La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Este es el primer encuentro nacional de la Red de Memoria, Historia y Patrimonio. Esto que estamos haciendo aquí en Marquisimeto se está replicando en siete puntos de todo el país. La idea es conformar desde aquí, no solo discutir los objetivos de la red, que es el rescate, el resguardo y la reescritura de nuestra historia, de nuestra memoria y de nuestro patrimonio. Queremos acá, además de discutir el primer papel de trabajo, también elegir los voceros, promotores por los estados Lara Falcón y Yaracuy, que es el eje occidente que nos corresponde ahorita. Posteriormente vendrán las mesas de trabajo por cada estado y para trabajar por las investigaciones, la formación en lo que respecta al área de historia y el rescate de los archivos y del patrimonio tangible e intangible. Aquí no podemos seguir hablando de los consejos municipales y de las alcaldías de nada. Eso no sirve. Eso es reproducir todo el sistema de dominación y los nudos críticos, de los cuales hacen referencia allí. No va a ser posible el desarrollo de ninguna cultura, mentalidad y patrimonio mientras existan estas instituciones que están diseñadas para detener la real participación de la gente en la construcción de su memoria colectiva. En la última década en Venezuela, la dinámica social y política que vive el país ha generado un significativo interés por la historia, que tiene que ver con reescribir nuestra historia, con darle una mirada distinta a nuestro pasado y por propiciar la estima social por la memoria. En la visión de nuestro pasado hay un conjunto de puntos de elementos donde se nos ha contado una historia ajena a la verdad. Por ejemplo, la historia de ese proceso, de esa década de mucha armada, de nuestra historia contemporánea, ha venido a estar hasta ahora estigmatizada y esa es una visión sesgada de quienes estaban en el poder. Hoy, la historia correcta de verdad es la historia de una generación de venezolanos y venezolanas y de latinoamericanos y latinoamericanas que sencillamente se alzó, tuvo la valentía de asumir la lucha armada como una forma de, para decirlo en términos de Marx, de tomar el cielo por asalto y de hacer de este mundo una cosa distinta. Una de las propuestas que se plantea en la red es la historia insurgente. La historia insurgente es una propuesta historiográfica. Básicamente, tiene como meta la visibilización de los sectores históricamente excluidos por la historiografía tradicional y conservadora que ha renegado y ha relegado la participación del pueblo venezolano. Además, se trata de una historia, hacer una nueva historia con el pueblo, para el pueblo. Venimos a participar con una posición muy marcada sobre la participación de las comunas en la construcción de la nueva historia. Creemos que la institucionalización de las propuestas corre un peligro en cuanto a que si se logra municipalizar y llevar a las gobernaciones la propuesta, pues se secuestraría el poder popular, secuestraría las posibilidades de que las instituciones nuevas que están surgiendo a partir del Estado Comunal puedan plantearse con un desarrollo distinto. Que el pueblo se empodere de su propia visión, de su propio concepto de la historia, de sus propios elementos que están allí, pero que han sido invisibilizados por aquellos que durante mucho tiempo han institucionalizado la dominación y que en la actualidad todavía tratan de hacerlo a través de la confugación del poder popular y su participación. Pueblo que no sienta ni defienda sus raíces y su herencia cultural y espiritual. Pueblo que anda desnudo de identidad y en estado de coma como gusta a los pocos y a los imperios que dominan. ¿Qué se puede esperar de una persona, pueblo o país que se menosprecie a sí mismo, a su historia y a su cultura? La identidad es el destino de quienes sienten pena o vergüenza étnica no es otro que la de ser esclavos o verdugos neocolonizadores. La identidad es el ombligo que nos une al suelo que pisamos, al aire que respiramos, a la cultura ancestral, a nuestras raíces. Ese es el sustrato que nos identifica con lo que somos, hacemos y queremos. La identidad es nuestra mayor riqueza. Museo de Historia Viva y Colectiva Mazorca del Ejemplo, Escuela para Conocer y Querer, Arado Otoa para sembrar y transformar realidades, paradigmas investigativos y societarios, Canoa para navegar en sus dialécticas y cambiantes aguas, Arma y escudo para resistir, luchar y triunfar siempre. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.